Lo tengo en línea a Marcos Novaro, analista político, hombre de consulta, siempre para nosotros. Marcos, muy buen día. Carlos Clerici en Ecomedios. ¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, un gusto de saludarte, Marcos, y de verte también. Contanos un poquito, ¿cómo lees esto? ¿Tenemos que remontarnos al viejo conflicto de Puerto Interior, Ciudad de Buenos Aires, interior del país? ¿Pesan estas cosas o hubo otros condimentos por los cuales hay muchos que le dieron curso a una pretensión, nada menos que de Cristina Kirchner, siendo gente que no coincide ideológicamente con ella? Sí, digamos, hay una larga historia de estos conflictos distributivos entre la ciudad de Buenos Aires y el interior, que sin duda pesa, digamos, y que no ha cambiado, en algunos aspectos no ha cambiado respecto del pasado más remoto, ¿no? La ciudad, 100, 150 años atrás, tenía los ingresos del puerto, digamos. Ahora, más que los ingresos del puerto, que también es un tema de disputa, ¿no? El puerto ahora está en disputa entre la ciudad y la nación. Está la cuestión de la coparticipación, ¿no? La ciudad tradicionalmente aporta mucho de recaudación de impuestos nacionales y recibe muy poco de la transferencia de esos ingresos por coparticipación. Macri corrigió un poco esa desigualdad en el convenio de transferencia de la policía. Y ese convenio es lo que está siendo objetado ahora por la mayoría gobernante. Y apela un poco a esta tradición y también apela, obviamente, a la necesidad circunstancial de fondos. Hay muchas provincias que están ahogadas. Yo creo que prácticamente no hay provincia que no esté ahogada, digamos, por la crisis fiscal, ¿no? La recaudación ha caído muchísimo. Muchos de los ingresos provinciales o son coparticipados o son ingresos propios de ingresos brutos. Y es un impuesto muy atado al nivel de actividad. Entonces, cuando cae la actividad de ingresos brutos, se deja de pagar inmediatamente, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un problema muy serio, ¿no? Provincias que están ahogadas y tal vez hasta tienen gobierno opositor. Es el caso de Jujuy, ¿no? Últimamente, Gerardo Morales, que es el gobernador de Jujuy, ha dado varias muestras de alineamiento con Alberto. Son distritos, digamos, donde además pesa mucho el tema local, ¿no? Aún legisladores de oposición de distritos gobernados por el peronismo tienen lealtades locales más fuertes que sus lealtades partidarias. Tienen compromisos con intendentes que son de su partido. Entonces, los gobernadores los extorsionan porque no le transfieren plata a los intendentes y ellos no votan como el gobernador quiere, digamos, ¿no? Yo creo que ha habido mucho de esto mezclado en el debate de ayer, donde de todos modos, yo diría, yo tenía la impresión de que la indisciplina en la oposición iba a ser peor todavía, digamos, ¿no? Yo creo que la oposición se mantuvo relativamente bastante cuestionada dada la naturaleza del conflicto y dado que el oficialismo fue muy agresivo en las presiones. Marca bien lo de Morales, porque uno podría decir, y los cordobeses de Schiaretti, que a veces coquetean un poco con la oposición, terminaron votando en contra de la Ciudad de Buenos Aires y de Horacio Rodríguez Larreta, o sea, pero también lo de Jujuy es bien marcado y eso que es un gobierno que pertenece a Juntos por el Cambio, ¿no? Es muy claro eso. Ahora bien, Ritondo, que es hombre de la provincia de Buenos Aires, marcaba la cuestión de las candidaturas de Larreta como eje central de esta discusión. Ponía no una cuestión de distribución de fondos, sino el perjudicar la imagen del que va a ser futuro candidato y rival del sector del oficialismo de hoy, ¿no? Mirá, pues sí, sin duda, digamos, a veces es un elemento, pero yo creo que fue un error de Ritondo, porque es un error en general del gobierno de la ciudad, plantear, victimizarse sin plantear una estrategia política un poco más razonable, ¿no? Claramente el gobierno de la ciudad tiene que salir al ruedo, digamos, y me parece que el mejor argumento que tiene es, le están sacando plata a los ciudadanos de la ciudad y a todos los que usan los servicios de la ciudad, ¿no? Si uno se da cuenta, si son 40.000 millones y en la ciudad viven 3 millones de personas, están sacando, por lo menos, 12.000, 13.000 pesos de bolsillo a cada porteño, digamos, ¿no? Y a eso sumemos los menores servicios que van a recibir todos los bonaerenses y toda la gente del interior, que depende mucho de la ciudad para muchas cosas, ¿no? Entonces, me parece que, digamos, hay que entender, digamos, que la discusión que tendría que darse, digamos, es que hay que salir de esta lógica de, si yo tengo una necesidad, le saco a otro para atenderla, digamos, ¿no? O sea, yo estoy, la mentalidad de este gobierno es estar siempre sacándole a alguien para darle a otro. No hay ningún tipo de juego colaborativo, no hay ninguna apuesta por mejorar la situación. Es una especie de resignación a que no hay forma de que este país mejore, y entonces hay que repartirse la torta, que además se va achicando, de un modo que me beneficie más a mí, darle más a mis votantes y menos a los del adversario. Esta es la discusión que el gobierno porteño y que la oposición en general debería estar dando y no da... A mí me da la impresión de que, digamos, a la RETA le está pasando un poco lo mismo que a Macri, ¿no? Carece de una estrategia, un argumento respecto de qué es lo que quiere hacer con el país y cuál es la diferencia entre él y el gobierno. Que lo quiere perjudicar, es una pelea entre políticos. Si es una pelea entre políticos, a la gente la deja fuera, no le importa un rábano, digamos, ¿no? En vez de involucrar a la gente, de apelar a los ciudadanos de todo el país, no solamente a los porteños, la RETA se victimiza. La verdad que yo creo que no le va a servir de mucho. Me parece que es un error, es un error y es algo típico de la gente del PRO. No entienden en qué consiste el debate público y la competencia política, digamos, ¿no? Ganan solamente por la acumulación de errores del adversario, el desgaste del adversario. Y bueno, estarán esperando que termine de desgastarse Alberto y el frente de todos, cosa que, bueno, es cierto que sucede aceleradamente porque cometen muchos errores. Pero bueno, la verdad, si esa es la expectativa, esperar a que termine de fracasar Alberto, me parece muy positivo, ¿no? Claro, tampoco hay que decir que Horacio Rodríguez de la RETA hoy todavía está posicionado como un candidato a futuro, ¿no? Todavía está jugando... Sí, él viene jugando un poco al intendente perseguido, digamos, ¿no? El intendente perjudicado, el tipo que se ocupa de los asuntos de los vecinos. Y lo de Santilli, entonces, me parece que queda bastante fuera de tono, digamos, ¿no? Realmente yo creo que ellos tienen que darse cuenta que la competencia política va a ser intensa, que nadie le va a regalar nada, y que además, si las circunstancias lo favorecen, y ellos no hacen las cosas mejor que antes, digamos, tampoco es que van a ser mejor gobierno que más, digamos, ¿no? Muy bien, Marcos, un abrazo, gracias. Nos vemos la próxima. No, gracias a vosotros. Que sigan, buenos días. Chao, que sigan muy bien. Buenas tardes, saluditos. Chao. Marcos Novaro, analista político, hombre de consulta, bueno en estos temas, y un datito interesante a propósito de lo que decía Marcos, Máximo Kirchner, en la discusión de anoche, reconoció la candidatura a futuro de Horacio Rodríguez Larreta, e hizo una comparación, digo como para completar un poco lo que va a ser la lucha política de futuro, ¿no? Él decía justamente, probablemente Rodríguez Larreta sea candidato, y dice, espero que no repita si es presidente, o sea, le daba como una chance a futuro de presidente, espero que no repita lo que hicieron Macri o de la Rúa. Y hacía mención al sino, al destino fatal de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires que nunca llegan a presidente de la nación, en cambio sí los jefes de gobierno de la ciudad, como de la Rúa o como Macri, que han llegado a ser presidente, bueno, esperemos que desde su visión de porteños no hagan las cosas que hicieron, no haga Rodríguez Larreta en el futuro, si es presidente, las cosas que hicieron Macri o de la Rúa. Bueno, un análisis extraño, medio confuso, pero haciendo alusión a una posibilidad concreta de la candidatura y de un hipotético triunfo futuro del actual jefe de gobierno porteño.